La custodia presidencial Alejandro Asteciano llegó ayer a un acuerdo con la Fiscalía y fue condenado a una pena de cuatro años y medio. La sentencia es por delitos continuados de conjunción del interés público y privado, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias e incluye, según comunicó la fiscal en el día de ayer, todas las causas por las cuales se lo investigó. También se le aplicó una multa de 100 unidades reajustables, son unos 150.000 pesos más o menos al valor de la UR en el día de hoy y también implicó la inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por cuatro años. ¿Qué implica en concreto este acuerdo y qué puede ocurrir de ahora en más? Lo vamos a estar conversando con Gabriel Valentín, catedrático de Derecho Procesal, a quien ya habían visto en la mesa hace unos minutos. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, bien. Muchas gracias. Muy amable. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hay muchas puntas que sería importante precisar, pero empecemos con lo más general. ¿Qué implica un acuerdo abreviado en un caso de estas características? Bueno, un poco para... Creo que vale la pena explicar el contexto de este tipo de casos. En nuestra organización del sistema penal, el encargado de perseguir penalmente, una organización que tiene ya más que centenaria en el Uruguay, es un órgano que es el Ministerio Público, que antes estaba bajo la égida del Poder Ejecutivo, ahora es un organismo separado como servicio centralizado, y él es quien se encarga de la persecución pública de los delitos. El Ministerio Público, como órgano encargado de la persecución... Ministerio Público y la Fiscalía. La Fiscalía, exacto. La Fiscalía, como órgano encargado de la persecución, tiene como primera tarea para ver si tiene un caso penal realizar una investigación que la lleva adelante por sí mismo, es decir, con el auxilio de la policía, porque claro, la Fiscalía no tiene un cuerpo policial de investigaciones adscrito a la Fiscalía como ocurre en otros países, sino que actúa con la policía tradicional, la policía que cumple el resto de las funciones policiales, lleva adelante esa investigación, reúne todos los elementos que van recogiendo, toma declaraciones a personas, consigue documentos, pide informes, y cuando tiene un conjunto de elementos que cree que es suficiente para tomar una decisión, dice, bueno, para simplificarlo, no tengo un caso, la verdad, después de recoger toda la evidencia no tengo nada que hacer y por lo tanto dejo la investigación, la abandono porque no tengo ningún elemento para continuar, o tengo un caso. Si tiene un caso, ahí el paso que tiene que dar, según la ley, es formalizar, es decir, pedir que se formalice respecto de la persona investigada o imputada, que la formalización es básicamente comunicarle formalmente al investigado, mire, lo estoy investigando por esto, por esto y por esto otro. Y eso despliega como posibilidad a partir de que el Ministerio Público comunica frente a un juez la formalización, la posibilidad de que la Fiscalía recién a partir de ese momento, durante la investigación, todavía no puede, es decir, puede ir, por supuesto, conversando, en la práctica ocurre, que el fiscal o la fiscal en este caso va avanzando en la investigación y puede tener intercambios con el abogado defensor o abogada defensor. Pero es recién cuando se formaliza que se puede abordar, lograr un acuerdo, en este caso, en nuestra legislación actual, lo único básicamente que puede acordar el fiscal hoy es ir a proceso abreviado, que es ir a una estructura más simple, en vez de llevarlo a juicio, decir, bueno, vamos a acordar, mira, yo tengo estos elementos, voy a imputar por esto y por esto, y podría acusar por estos y estos delitos y pedir tales o cuales penas. La defensa, por su parte, también puede desarrollar su investigación, y decir, bueno, a ver qué tengo, qué elementos tiene, puede ver lo que tiene el fiscal, y en función de eso puede acordar con la fiscalía. ¿Cuáles son los requisitos para acordar? Primero, tiene que ser un delito de no más de cierta entidad. La pena mínima de los delitos por los cuales se llega a acuerdo no puede superar los cuatro años. Segundo, tiene que haber consentimiento del investigado. No basta que el defensor diga, sí, yo quiero acordarnos al investigado, tiene que decir frente al juez que sí, que él consiente eso. En definitiva, está asumiendo la culpabilidad. Y tiene que decir que reconoce, que conoce los elementos de la investigación y reconoce que en base a esos elementos los hechos esos son los que se le pueden imputar. Y en función de todo eso, que se recubre de una serie de garantías, porque ese acuerdo no se puede alcanzar en solitario, se tiene que alcanzar frente a un juez, es que pueden acordar fiscalía investigado con su defensor. Que tienen que acordar en función de todos los elementos que tiene la fiscalía y ese acuerdo tiene que comprender todos los hechos por los cuales se lo está investigando, que es algo que yo escuché ayer a la fiscal Fossati cuando le preguntaban. Efectivamente, si ella tiene una investigación por el hecho A, B, C y D, el acuerdo tiene que ser por todos los hechos que se están investigando. A menos que quede explícitamente... A menos que digan explícitamente el acuerdo va a ser parcial. Pero en principio el acuerdo tiene que ser por todos. Si se logra ese acuerdo por todos, eso quiere decir que por lo que acordemos, en este acuerdo para ir a proceso abreviado, vamos a acordar cuál va a ser el delito o los delitos imputados y vamos a acordar cuál es la pena, con ciertos límites. La pena, hay que respetar cierto límite por debajo de la pena mínima y se puede rebajar solamente una tercera parte de la pena que iba a pedir la fiscal en el caso. Pero en ese acuerdo que ellos llegan, significa que acordado eso, no se va a poder perseguir penalmente, ni siquiera recalificando. Es decir, ahora me di cuenta que puede haber otro... Bueno, a propósito de eso, porque hay una discusión interesante sobre la pena, pero sobre qué queda fuera y qué queda dentro del acuerdo. Eran varias causas que estaban generadas por Fossati, ahora hay delitos que ella ya, por los cuales había formalizado la investigación y que le pretendía imputar, de hecho hubo alguna recalificación ahora en el acuerdo. ¿Qué pasa si aparece o si se entiende que hay otros delitos en los cuales ella no había iniciado investigación? Es decir, el acuerdo comprende todos los hechos por los cuales estuviera investigando en base a lo que la fiscal tiene en la carpeta de investigación. Eso quiere decir, la defensa conoce, tiene el derecho a conocer la carpeta de investigación, se supone que accedió a todos los registros de la investigación y sabe exactamente qué hechos estaba investigando la fiscal. Por esos hechos que la fiscal estaba investigando, haya pedido la formalización o no, quedan abarcados por el acuerdo para ir a proceso abreviado. Es decir, si la fiscal, por ejemplo, estaba investigando, además de la conjunción del interés público y privado, además de la asociación para delinquir, estaba, por ejemplo, investigando falsificación de documento, o en grado de autoría o coautoría o fuere, o complicidad, bueno, en realidad, ese hecho que estaba siendo investigado pero por el cual en definitiva no se terminó imputando, queda, ya no se puede perseguir penalmente sobre ese hecho. Porque además hay un principio muy importante en nuestro sistema, que es una garantía que nos protege a todos los que podemos llegar a ser investigados alguna vez, es que no se puede perseguir más que una sola vez por un hecho. Yo no puedo después decir, ah, y ahora me di cuenta que puede haber otro delito. Distinto es si, por ejemplo, mañana aparece, no sé, otro documento, otro testigo que relata otro hecho que no estaba en la investigación, un hecho completamente diferente. Bueno. La duda que me queda ahí es de qué hablamos cuando, que estaba en la investigación o que no estaba. Porque el caso este es muy curioso, ¿no? Empieza con una investigación a propósito de los pasaportes, pues a partir de eso es que se obtiene el celular de Aztesiano. Y uno suponía que si bien la fiscalía accedía al celular entero, con todos los chats, todas las conversaciones de Aztesiano vinculadas a ese caso y totalmente personales con los cuales la fiscal no debía tener, se iba a concentrar en las líneas que tenía vinculadas a ese caso. Las comunicaciones con el escribano, eventualmente con el ruso, si hacía una gestión. Ahora, cuando empiezan a aparecer las filtraciones, empiezan a aparecer otros hechos de apariencia delictiva para los cuales la fiscal tenía la prueba o la evidencia, no sé cómo se dice formalmente en este caso, en la mano. Y entonces ahí empieza a ampliar dónde buscar. No necesariamente tenía que ir de entrada a leer todos los chats. Correcto. Entonces, pienso en la hipótesis de qué pasa si siguen apareciendo filtraciones de otros hechos en los cuales eventualmente haya una apariencia delictiva y que no hayan sido detectados hasta el momento por parte de la fiscal. Bueno, se supone que la fiscal, cuando toma la decisión de imputar y llegar a un acuerdo, es porque, bueno, ella misma dijo, yo tengo mi teoría del caso, bueno, en función de lo que ella investigó, de todo lo que revisó, formó su teoría del caso e imputó. Ella podría haberse tomado eventualmente más tiempo para seguir investigando y seguir recolectando elementos. La investigación no tiene plazo, eso es importante saberlo en principio. ¿Después de que se hace la formalización? Recién después que se hace la formalización corre un plazo de un año para seguir investigando, pero eso es solamente para el caso en que no se llegara a un acuerdo, porque en realidad eso es para el caso en que se supone que lo va a llevar a juicio en el futuro. Bueno, en este caso termina la investigación con la formalización porque se llega a un acuerdo. Entonces se supone que la fiscal, todos los elementos, todo lo que podía sacar de esos insumos, lo sacó, formó su teoría del caso e imputó. Y bueno, nosotros no accedimos al acuerdo, yo lo que pude ver es la acusación básicamente, que es lo que el acuerdo no lo conocemos, pero está claro que en el acuerdo se deben haber reflejado los hechos por los cuales se estuvo investigando, que en definitiva que se imputó y que aceptó la defensa. ¿Y el imputado debe ofrecerle información para poder concretar este acuerdo, información relevante para alguna de las causas que se investiga? No, el imputado no tiene el deber de proporcionarle ninguna información, puede, si forma parte de su estrategia de defensa, proporcionarle elementos, por ejemplo, darle elementos que sirvan para demostrar que no participó, por ejemplo, la defensa hizo mucho énfasis en que no participó, en este caso, en la falsificación, en tema de los pasaportes, que solamente hubo lo que la fiscal imputó en definitiva que fue la asociación para delinquir. Bueno, se supone que la defensa probablemente haya suministrado elementos que convencieron a la fiscal del caso en ese sentido, pero no tiene el deber de darlo. ¿No tiene que hacer ningún mérito ante la fiscal para poder calificar? En teoría no. Lo que sí puede pasar es que lleguen a un acuerdo, puede formar parte del acuerdo, que el imputado acceda a colaborar con la investigación. Hacer testigo de otras personas que están eventualmente investigadas. Exacto, respecto de otras personas que están siendo investigadas. Pero eso forma parte de un posible acuerdo. ¿Eso queda en el acuerdo? ¿Es explícito? Eso debería formar parte del acuerdo. Pero no se pide como un filtro para poder acordar o no. No. Es un requisito. No, es un requisito para acordar que el investigado colabore con la fiscalía. Pero no sabemos si en este caso es así. No sabemos. Se supone, yo por lo que escuché y vi por los medios, es que efectivamente hubo un acuerdo para que colaborara. Porque es algo muy importante. Todo lo que él reconoce en este acuerdo a los demás investigados no los afecta en absoluto. En realidad ese reconocimiento que él hace es completamente independiente de las causas que se sigan contra los otros investigados. respecto a los otros, la fiscal continuará investigando, podrá imputar tales o cuales delitos, podrá acusar o podrá acordar. Acá lo que vimos, tengo un montón de preguntas, pero lo que vimos es un acuerdo que solamente baja medio año la pena si este u otro caso, el acusado, por ejemplo, accede a dar información importante para la investigación sobre otras personas. ¿Eso hace o haría que la pena se redujera más? Es decir, ¿podemos suponer que la pena se reduce poco porque tampoco a cambio hay nada muy importante? Bueno, a ver, por supuesto que el acuerdo es una negociación. Es decir, por más que estemos hablando de una imputación penal, es una negociación que llevan adelante fiscalía con la defensa. Dice, bueno, a ver, yo puedo efectivamente suministrar elementos para la investigación, por ejemplo, podría decir, para la investigación respecto de otras personas, y eso podría formar parte del acuerdo para reducir la pena. Igual, hay que ver que los delitos imputados acá, todos tenían pena mínima inferior a cuatro, porque si no, no se hubiera podido acordar, pero el delito de asociación para delinquir tiene una máxima de cinco. Que es el más grave de todos. Los delitos no se van sumando en el tiempo que eventualmente tengan de prisión. O sea, en general, cuando hay varios simultáneos, se toma la pena máxima. Son reiterados, claro. Acá está imputado como reiteración. Entonces, la fiscal lo que valoró es, bueno, dice, bueno, la máxima acá del delito de mayor importancia son cinco, bajar seis meses no está mal. Cuatro años y medio, creo que fue. Cuatro años y medio. Y cuatro años y medio del delito máximo. Pero que no sabemos, además, cuál era la pena que ella pensaba que podía llegar a pedir en el caso concreto. Porque eso no se explicitó. Es decir, no se explicitó en los medios. Seguramente se explicitó en la negociación con la defensa. Otras dudas que tengo sobre... Perdón, pero sobre eso mismo, porque es la contracara. Porque es lo mismo. Y el abogado defensor acepta con una rebaja muy pequeña. Bueno, hay que ver a cuánto podía llegar la pena. ¿No podía llegar a más de cinco? ¿O sí podía? Podía, eventualmente, en función de la imputación que realizara también. Porque no sabemos... Si podía imputar más cosas. No manejó, de repente, otras imputaciones, eventualmente, en el marco de la negociación. Eso no lo sabemos. Que podría tener, de repente, mire, yo tengo más o menos elementos. Porque, de repente, la fiscal, como les decía, llega a un cierto grado y dice, bueno, este lo tengo comprobado, este lo tengo comprobado, este lo tengo comprobado, este tengo algún elemento. Pero la fiscal podría haber decidido, voy a seguir investigando por acá. También, en definitiva, el acuerdo para el proceso abreviado es importante para la defensa porque es como una forma de decir, cierro acá. Y no se sigue investigando. Porque puede haber otras conductas. Parecería haber algo de eso, porque si no, no cierra que el abogado defensor acepte un acuerdo en el cual, en definitiva, prácticamente la pena máxima del delito. Del delito máximo, sí. Pero podría haber sido más la pena. Pero si en el futuro aparecen indicios de que alguna de las líneas de investigación que quedó trunca, hay elementos como para condenar, ya queda... Los delitos que se estaban investigando ya no se quedan. Queda cerrado. Queda absolutamente cerrado. Solo un hecho completamente diferente. Ahí quiero ir porque hay dos casos. Por un lado, hoy el observador informa que, por otro lado, la Fiscalía de Lavado de Activos está investigando a Azteciano por otro tema. O sea, ahí no hay ningún problema. Es parte de la Fiscalía de Lavado de Activos. Puede hacerlo. No era un delito que estuviera incluido en esta investigación. Pero, por otra parte, la duda que me genera es este es un caso muy particular. De hecho, hay distintos operadores judiciales que dicen que el proceso abreviado no sería lo más indicado en este caso por la cantidad de material que existe y las formas en las que se ha ido dando. Podemos pensar que va a seguir apareciendo material en este caso. Chats, en fin. Si en esos chats aparece, por ejemplo, un delito distinto a los que fue procesado o un eventual delito, por ejemplo, estafa, por decir uno, estafa, ¿puede eventualmente juzgarse ese delito más allá de que ya haya sido imputado, procesado? Es decir, si en la misma línea de investigación aparece otro delito, ¿qué pasa? Si se descubre a partir de la misma u otra evidencia otro hecho por el cual no se hubiera investigado, en teoría podría hacerse una investigación. Lo que pasa es que ahí él o la fiscal encargado de ese caso tendría que diferenciar claramente para decir, mire, este hecho en realidad no había sido descubierto en la investigación, es un hecho completamente diferente por el cual puede haber una imputación, no formó parte porque ahí se va a generar la discusión. La defensa va a decir, mire, no, no, esto estaba siendo investigado porque la fiscal efectivamente tuvo a la vista esto, esto y esto. Ahí como defensor, el defensor tiene que adoptarlas, yo te conozco, no quiero hablar del caso concreto, el defensor tiene que adoptar todas las salvaguardas necesarias para tratar de que esté cubierto todo. Para que quede eximido básicamente. Claro. El acuerdo como tal no es público, ¿no? ¿Eso es una conversación o una negociación? La negociación no es pública. ¿Y el acuerdo como tal? Lo que se documenta como acuerdo sí se puede acceder. O sea, podemos conocer si eventualmente Asteciano, por hacer buena letra, ofreció colaborar con cosas que hasta ahora no sabemos. Lo que haya quedado registrado en el acuerdo lo podemos saber, sí. Si colaboró está registrado. Y debería haberse... No es una obligación de todo momento. No, no es imprescindible, pero debería haberse puesto, supongo, pero no lo sé. Algo que me señalaban conversando con distintos operadores en el día de ayer es que a algunos les llamaba la atención que en la acusación que se dio a conocer, esas nueve páginas donde la fiscal, entre otras cosas, hace su relato de los hechos, se era muy vago respecto a las conductas concretas que se estaban condenando. Se ponían de hecho en los hechos se ponían algunos ejemplos de algunas situaciones pero no había como un criterio de exhaustividad respecto a, bueno, se comprobaron o se reconocen esta, esta, esta y esta otra situación lo cual a algunos les parecía curioso. De hecho, si vamos al caso por decir algo de algunas conversaciones las que tenía Anastesiano el presidente de la República y su secretario, la fiscal habla de que Anastesiano de manera oficiosa comunicaba muchas cosas, también que se le preguntaban muchas cosas, no aparece un relato de, bueno, acá se encontraron determinadas situaciones y lo mismo para el resto de las comunicaciones con los funcionarios policiales, con las características policiales. ¿Eso qué tan común es? Lo que pasa es que la técnica de la acusación del proceso abreviado, cómo escribir una acusación en proceso abreviado no es la misma que en un proceso común cuando uno va a juicio. ¿Por qué? Cuando el fiscal va a juicio tiene el deber de relatar exhaustivamente todos los hechos porque eso también es una garantía para el imputado para que tenga a la vista todos los hechos claramente expresados para ejercer su defensa, es una garantía. La fiscalía ahí tiene que ser muy exhaustiva en el relato y tiene la carga de demostrar cada una de las afirmaciones que está realizando para poder lograr la imputación y la defensa mira ese panorama y ejerce la defensa. En el acuerdo cuando se acuerda de ir a proceso abreviado los hechos ya están reconocidos entonces no se hace un relato absolutamente exhaustivo porque del otro lado no hay una necesidad de ejercer la defensa porque eso está reconocido por eso es que en general se aligera el relato y se pone sintéticamente si ustedes miran creo que de la acusación por lo que pude ver cuatro o cinco páginas son el relato de la lista de la evidencia es decir que en realidad el relato de los hechos yo no me acuerdo bien pero son dos o tres páginas ¿por qué? porque todo eso está reconocido entonces la fiscal dice este hecho es el imputado este hecho es el imputado este otro pone algún ejemplo como tú decías pero no tiene un deber de relato exhaustivo ahí es importante sí que cuando la fiscalía comunica pueda explicar también este tipo de cosas y explicar bueno mire acá este hecho se investigó en función de esto claro porque digamos de cara a la sociedad y este caso fue muy particular no se saben bien cuáles fueron digo tenemos el relato mediático que hemos ido construyendo todos los medios a partir de las filtraciones pero no tenemos el relato de bueno cuáles fueron los elementos que efectivamente la fiscal entendió que eran delitos y cuáles simplemente eran hechos que tenían apariencia delictiva pero ella los terminó descartando claro ahí es importante ahí hay que contrapesar dos cosas hay que medir el deber por un lado de transparencia que tiene la fiscalía como institución frente a la sociedad porque en definitiva la fiscalía ejerce la pretensión penal en representación de todos nosotros de la sociedad tiene que un deber de explicar y transparentar qué persigue por qué persigue cómo llega a las conclusiones pero por el otro lado hay otras investigaciones en curso también el tema de economía entonces también la fiscalía sabe que en cuanto transparente mucho también puede estar dando pistas respecto a otros investigados entonces también ahí investigaciones que además son reservadas recuerden que mientras está en curso la investigación la investigación es reservada para el público me queda otra duda vinculada a eso que es que dentro de esta causa no lo ha sido en este caso bueno sí hubieron varias filtraciones pero en teoría es reservada por dos razones para preservar la eficacia de la investigación que no se frustre y para proteger al investigado también por eso es reservada hasta que él o la fiscal crea que tiene un caso ahí cuando formaliza se vuelve público te quería consultar respecto a que dentro de esta causa hay otras personas imputadas el hecho de que Asteciano haya conseguido a través de un proceso abreviado un acuerdo con fiscalía genera un antecedente vinculante para los otros imputados no se convierte en un elemento de peso para la situación particular de los otros no nada de lo que se haya acordado en este acuerdo entre este investigado y la fiscalía afecta ni beneficia ni perjudica en nada a los demás el resto de las investigaciones son completamente independientes es decir podría llegar a pasar por decir algo que la fiscalía llevar adelante un caso que esté vinculado con alguno de los delitos imputados lo lleve a juicio y no lo logre demostrar y en definitiva no logre una sentencia de condena respecto de algún investigado no acordó lo llevó a juicio y no logró condena respecto a ese investigado y bueno no importa esto fue acordado se cerró respecto a él respecto a los demás la fiscal podrá acordar o llevar el caso a juicio y ahí se verá el resultado me gustaría cerrar con una pregunta general porque fuimos a este sistema porque el anterior no funcionaba había una cantidad enorme de gente presa sin condena pero a su vez también deja y hay muchos operadores que lo plantean dudas este sistema en el cual se termina una enorme cantidad de casos laudando sin que pase por un juez con acuerdos entre fiscales y acusados ¿es en el mundo así? ¿está bien que vayamos a ese sistema? es en el mundo así el problema es que es absolutamente inviable para cualquier sistema penal investigar y llevar a juicio todos los casos que puedan ser delitos en realidad los casos que llegan efectivamente primero que llegan al sistema porque hay un filtro previo hay casos que nunca llega directamente al sistema hay como una criminalidad ahí se dice oculta subyacente que está es como el iceberg la puntita y abajo quien sabe todo lo que hay no lo sabemos en lo que efectivamente llega al sistema tampoco es posible en ningún sistema se ha logrado llevar todos los casos a juicio ni hay ningún sistema que lo llegue entonces ahí el filtro o es de hecho ocurre de hecho hay sistemas que no tienen ninguna forma de llegar a acuerdos entonces hay que llevar todo a juicio y ahí lo que ocurre en la realidad es que hay una selectividad de hecho y que es arbitraria es ciega cada fiscal lleva el caso que puede y el resto queda absolutamente impune entonces lo mejor es diseñar un sistema que fue por lo que se optó y que por supuesto se puede mejorar en un montón de cosas esto no hay ninguna duda en el cual tiene que haber una mirada estratégica de decir hay delitos que se pueden investigar y perseguir y que hay que llevarlos a juicio y hay otros por los que teniendo la evidencia y se puede lograr acuerdo lo cerramos con un acuerdo incluso en otros países hay más herramientas que acá no hay uno es la suspensión condicional que eliminamos que fue un error claramente fue un error porque era una herramienta que permitía componer conflictos menores conflictos penales muy menores y era una herramienta muy eficiente que solucionaba casi el 20% de los casos ahora no lo tenemos entonces cuál ha sido la boca de salida de todo el acuerdo para ir al proceso abreviado lo que sí tenemos que tener una mirada atenta es de cómo se hacen esos acuerdos porque acá tenemos la mirada sobre un caso público sobre el caso de una persona que tiene un buen defensor penal que puede acceder a los medios para poder tener una muy buena defensa pero hay que dar una mirada a cómo se logran los acuerdos los acuerdos en el 90% de los casos los lleva la defensa pública que trabaja me consta con gran hidalguía y profesionalismo pero lleva prácticamente todos los casos y ahí bueno se hizo una investigación hicimos no porque yo no participé simplemente hicimos una presentación de la investigación que estuvimos comentando una investigación que hizo la facultad de Derecho en la Universidad de la República acerca de cómo se logran estos acuerdos es una investigación muy interesante porque arroja muchos elementos una investigación que se hizo en base a datos cómo se lograron los acuerdos en casos concretos revisando audiencias revisando acuerdos y nos arroja una mirada muy interesante eso está publicado por la universidad acerca de cómo se logran estos acuerdos en generar guías de buenas prácticas para llegar a estos acuerdos sobre todo respecto al investigado que sepan qué consiste este tipo de acuerdos qué derechos tiene qué entienda qué se le está imputando todo ese tipo de cosas son muy importantes y es la mirada que creo que tenemos que dar en el futuro pero que es la vía por más que no nos guste en muchos aspectos y por más que se pueda mejorar es el camino Doctor Gabriel Valentín Catedrático de Derecho Procesal muchas gracias por estos primeros apuntes por favor muchas gracias ahora cuando son las 8 una Slide 2